Música Música Si quieres sentir también como yo la presencia de Dios Levanta tus manos, abre tu boca y alaba el Señor Si quieres sentir también como yo la presencia de Dios Levanta tus manos, abre tu boca y alaba el Señor Solamente alabaré, solamente alabaré, solamente alabaré Solamente alabaré, solamente alabaré Solamente alabaré, solamente alabaré Al amor, al amor Si quieres sentir también como yo, la presencia del Señor Levanta tus manos, abre tu boca, al amor Señor Quieres sentir también como yo, la presencia del Señor Levanta tus manos, abre tu boca, al amor Señor Solamente al amor, solamente al amor Solamente al amor, solamente al amor Solamente al amor, solamente al amor Solamente al amor Solamente al amor Solamente al amor